Dime quién eres, con Susan Elizabeth Castillo. Tiene como invitado esta semana a el hombre del primer millón, Jorge Villamezar. Me costó muchísimo formar una banda, finalmente la formé y se llamó Basilos. Y esa banda trabajó muchísimo también en bares pequeños, fue como el mundo del under, ¿no? Descubre más del artista colombiano Ex Basilos. Este domingo, a las 9 de la noche, por ECO. Informa, opina, decide.